Muy buenas a todas, comadres, comadritas, chismoceras, domingueras. Cristian Cueva reaparece y advierte a Pamela López, no soy un hombre que no se puede equivocar. El futbolista peruano evitó responder si la madre de sus hijos lo perdonó luego de haberla traicionado con la cantante de cumbia Pamela Franco. El futbolista peruano Cristian Cueva ha permanecido en silencio desde que fue captado en un retiro espiritual en una iglesia cristiana de Trujillo, donde se encomendó a Dios para recuperar el amor de Pamela López, a quien engañó con la cantante de cumbia Pamela Franco. En medio de los rumores de reconciliación y después de meses de silencio, el deportista concedió finalmente una entrevista. Primero que dice que a nadie se le niegue el perdón, que es algo humano, luego dice que nadie está exento de poder equivocarse. Como ser humano, habla en general, no ha querido... Pero los hombres cuando hablan de la infidelidad, hablan como si fuera una equivocación y no una elección. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes, y a usted en casa también, mi reina preciosa, no se me escapa de la pregunta. Ahora sí tenemos que responder. ¿Qué hacía el hermano de Cristian Cueva en un concierto de Pamela Franco? ¿Qué hacía el que le yapeó los 280 soles en el concierto de Pamela Franco? ¿Saben qué creo yo? Lo que yo creo es que Pamela López movió mal sus fichas, mi reina preciosa, y quiso exponer a Pamela Franco y a Cristian Cueva. Sin embargo, el tiro le ha salido por la culata porque también metió en el juego a Cristian Domínguez. Es decir, rompió la relación totalmente de Cristian Domínguez y Pamela Franco, más de lo que ya se podía romper. No, ya estaba, ya estaba. Por eso, más de lo que ya se podía romper, ella terminó exponiendo un romance que estaba oculto, y ahora, si Cristian se separa de Pamela López, que yo creo que lo va a hacer en un momento, va a terminar con Pamela Franco. Creo yo que eso al final es lo que yo pienso, es lo que yo veo. ¿Qué hace el hermano en un concierto? No, 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 ¿qué hace el hermano en el concierto? Díganme ustedes. Yo sé que no quiero un gran conflicto, no sé qué responderte porque no hay explicación racional que te pueda dar. En todo caso, me doné la horna, por favor, dínoslo. Bueno, esta vez, esta vez de verdad, es que yo no la conozco tanto, no podría decirte. ¿Te vas a tomar lonchecito con López? Claro, ¿qué pasa ahí? Pamela es mi amiga, y acá estoy como conductora, y este es mi trabajo. Yo voy a opinar con lo que sale en televisión, pero lo que me cuente Pamela, en privado, ya lo van a contar. Yo no voy a decir la mamita, pero te pregunto entonces, Brunera, te pregunto a ti, ¿te parece bien que el hermano de Cristian Cueva, con el que le yapeó los 250 soles, que es el mejor amigo, vayan al concierto de Pamela? Y que Pamela Franco, en el concierto, les mande saludos, ¿saben qué, mamita? Eso es, que ahí hay que va a meter, mande saludos, tal cual, entonces, saludos, saludos para los... ¿Qué has dicho? No, la amistad no se tiene por qué... Espérate, Pamela, respeto las cosas, a la persona que le yapeó los 280 soles, sí, y al hermano de Cristian Cueva. Entonces, yo creo que eso está cantado, mi reina preciosa, Pamela López, y la hace mal, te salió mal, tu ficha la moviste totalmente mal, y yo creo que a nadie se le puede obligar a estar con una persona, ¿no? No, bueno, señora, yo he estado en ese evento el día de ayer... Ah, ¿tú sabes a él, no? Y había... ¿Por qué no lo contaste? Además, quiero comentarle, Churupitina, que ya viene mi entrevista con el Loco Vargas. ¡Ay, qué bien! Para dar el agradecimiento, ¿qué evento era? El de Rafael Cardoso, para eso Rafael tenía que venir. No, 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 voy a decir nada porque Rafael no ha venido, tenía que venir hoy día y marino, así que no voy a publicitar nada. El humor que circulaba. Ayer, ayer en el evento... Esta es una cosa del Loco Vargas, es que Cristian Cueva creció con esto, le ha dicho a nuestra reportera de América hoy... ...que la señora pare, por favor, que se haga con su... Yo estoy en mi libertad, yo estoy en mi libertad de opinar y sacar conjeturas acerca de las cosas que veo. Entonces, la pregunta es ¿Qué hace su hermano con su amigo En un concierto con Melas Branco? Para mí, yo creo, pensaría que ahí hay nuevamente conexión Bueno, pero podría decirte él que es su hermano No es su responsabilidad Lo que podemos hablar concretamente Es lo que él nos está declarando Pero en ese caso, a ver Entonces, yo tengo todo el derecho de especular Yo tengo todo el derecho de hablar Acerca de situaciones que yo veo Que de repente él considera como eso Chicas, ahora fuera saliendo todo esto ¿Cómo lo ven ustedes a él? Triste, la verdad que lo veo triste O sea, lo veo como sin energía ¿Destruido lo ven? Porque él es ese quimbote Él es muy divertido Cuando yo lo conocí en tu baby shower Una luz Una luz Cuando tú animabas el concurso Sí, ahora ya no Pero obviamente si has perdido todo Has perdido tu familia Por una tontería Porque es lo que es El playlist también ha perdido El playlist de la franja Bueno, supongo que ya lo tiene bloqueado Supongo Yo no sé Yo no sé Yo no sé por qué está triste Cristian Cueva realmente No sé Por lo que ha perdido Yo creo que cuando te separas No pierdes a los hijos Si un hombre quiere estar presente Cuando te separas No, Yanet Pero nunca será lo mismo Porque no vas a estar Tampoco puedes estar con una mujer que no quiere No, hablo de un hombre que no quiere Pero cómo sabe que no la quiere Ay, Dios mío De verdad Qué complicado Bueno, espere El tiempo lo dirá El tiempo dirá Si Pamela realmente perdonó a Cristian Cueva Cómo será Cómo seguirá el tema de Pamela Franco Al final el amor triunfa Cristian Cueva decidirá Yo creo que él va a decidir Si usar el camino correcto Con su familia y con sus hijos O volver a equivocarse Ya lo veremos A mí me está segura A mí me está segura Que en casa también pasa lo mismo Que aquí en el set Pensamos distinto Distintas opiniones Qué pasará Solo ellos lo saben Y de ellos depende Son los únicos responsables Dicen que después de la tormenta Llega la calma Y al parecer Eso estaría pasando Con Cristian Cueva Y su esposa Pamela López Quienes habrían decidido Darse una nueva oportunidad ¿Qué? Y ya que tenemos al frente Al pelotero Mejor Escuchemos de su propia boca Lo que tiene que decir Pedieron por fin ya Lo que tanto buscabas El perdón Yo no hablo de esas cosas Te soy sincero No, no, no No hablo ya Este Y estoy tranquilo Como te digo Estoy este Enfocado En mi recuperación Vuelvo a decirlo Y Es importante también Es Cristian la familia Para un profesional En la vida Sí, en la vida Bueno, todos Todos merecemos un perdón En la vida Sí, en la vida Todos merecemos un perdón Sí, yo nos perdono a todos Pero no Pero después de ahí para adelante Yo trato De no hablar más No hablar más Porque es así La vida continúa Y cada uno sabrá Cómo llevarla De hecho Lo que nunca me gusta En la vida Es que las personas Quieran cerrarse En su razón Y bueno Se respeta A veces Se respeta Las críticas Y todo Aunque Cuevita No quería Soltar la sopa Seguimos insistiendo Y es que Queríamos saber Sobre esas últimas Saliditas Con su esposa Pamela Comiso por el cine Comiendo canchita Bueno, sí Yo salgo con mis hijos Salgo con mis hijos Y trato de que ellos Estén bien Y nada más A veces ya no quieres Tocar ese tema Por las críticas No, te pediría que no Porque no Comadres Si quieren seguir viendo Más noticias así Por favor suscríbanse Muchas gracias